Una persona fue aprehendida en la jurisdicción de la Comisaría Sexta Metropolitana, allí en Villamorra, con una pistola. Obviamente tenía la tendencia, pero no la aportación. Son dos casos. O sea, son para aclarar un poquitito. Una cosa es la tendencia y otra cosa es la aportación de armas. Tendencia significa que te dan el carnet para que uno pueda tener en la casa o en el vehículo y no cargado, por ejemplo. Y la aportación es llevar consigo el arma. En este caso él tenía tenencia, pero no portación. Y supuestamente estaba en la calle, estaba en la calle a pie. Y al ser verificado por los policías dijo que no tenía nada, pero al verificar a la persona se encontró que tenía incluso la cartuchera con la pistola bien cargada, una pistola realmente nueva. Una persona que por su aspecto supuestamente tenía la pinta de ser un policía. Por ejemplo, tenía un chaleco, tenía el pelo corto. Quería brindar ese aspecto. Ese aspecto, ¿verdad? Y también el uniforme, el pantalón, al menos color del personal técnico, le dicen los policías cuando se trata de criminalística, de personal de investigaciones que tiene el color kaki, distinto a los oficiales que están en la calle. Ese aspecto tenía esta persona, llamaba la atención. Y lógico, ellos reciben las instrucciones de los oficiales que toda persona debe ser verificada. Y al no reunir ciertos requisitos, lógicamente debe ser aprehendida. Y en este caso, lo hicieron con esta persona. Vayamos a escuchar al comisario Ramón Morales. El carnet de tenencia de armas te habilita a tener en tu domicilio, a tener de repente en tu automóvil. Y hay otras ciertas condiciones que debe reunir uno. De repente no tener preparado el arma, no tener cargado. Son situaciones en que de repente tenemos que ir a consultar el material bélico y te va a dar los detalles, porque ellos son los que despiden el carnet de tenencia de armas. Ahora sí, para portar armas de fuego, es un documento independiente que debe tener una persona, una autorización para portar el arma. Entonces, esta persona, hoy día nosotros, al ser verificado, consultado sobre su identidad, e inclusive consultado por el personal interveniente, si portaba arma debido a que se veía abultado en la cintura, él mismo indicó que no tenía arma. Pero al ser verificado, encontramos que tenía un cinturón, una portapistola y una pistola con un cargador conteniendo 16 proyectiles. Y él supuestamente es un instructor, instructor de tiro, eso es lo que menciona él. Ahora, el hecho de que haya sido sorprendido en la vía pública portando en su sitio un arma de fuego, bien sabemos nosotros que estamos en un lugar, hoy día de repente se quiere volver muy conflictivo, en el sentido de que solemos tener tortoleada, ruptura de vidrio, inclusive tenemos algunos códigos que nosotros le decimos 230, hurto de vehículos. Entonces insistimos con el personal que le controle, que le revise a la gente, a las personas que caminan en la vereda, a los que están parados.